Muchachos, seguimos con los videos del NAMM 2024 y estamos en un lugar clásico, ya se transformó en un clásico de los últimos, no sé, 4 o 5 NAMM, que es el Boutique Guitar Showcase. ¿Qué es lo que tenés acá? Guitarras generalmente caras, guitarras, bajos, etc., instrumentos generalmente caros, hechos por Luthier Premium. ¿Qué pasó con estos últimos años? Donde muchas empresas, como ya te mostré en un video anterior o en un short, varias empresas achicaron todo. Lo que pasó es que muchas marcas que tenían bus completos, como por ejemplo el caso de Stramberg o Mayonnaise, se mudaron a Boutique Guitar. ¿Por qué? Y bueno, porque son Luthier de puta madre. Entonces lo vas a encontrar acá. Ahora, atrás de mí, tenés lo que estás viendo. Mucho más no te puedo decir al respecto. No son, es decir, la podés agarrar y podés tocar, sí, definitivamente. Pero es más una obra de arte que te compras para tu casa en forma de guitarra. ¿Cómo te venden esto? Así como lo ves. Te lo venden con las alas, con todo el pelotudismo, lo compras entero. Es espectacular. Realmente, si mirás la guitarra, es espectacular. Todos los detalles de la guitarra son increíbles. Tenés descripción de la guitarra abajo. Vas a ver otras en ese estilo, por acá, que te las venden de la misma forma, que es con el stand, con toda la decoración. Porque lo que están vendiendo es mucho más que un instrumento. Insisto, la sacás y la podés usar, sí suena, es una guitarra normal, muy cara. Pero la compras como una obra de arte. Te podés encontrar dos millones de guitarras que, la verdad, me gustaría poder opinar más al respecto, pero no las conozco. Es decir, estas marcas, hay varias marcas de Canadá. No, no las conozco. No tengo idea de qué se tratan. Algunas estéticamente están buenísimas. Miren estas guitarras de acá. Son, estas si mal no recuerdo, españolas. O tres, bajo, guitarra, están todas buenas. La verdad, están todas buenas. Las terminaciones están todas buenas. No son baratas, pero están buenísimas. Ahora, si viene flor de acá, del otro lado, tenés más guitarras. Hay hendlers que a mí me encantan. Tenés todas muy lindas terminaciones. Las terminaciones son de todas las hendlers. Son espectaculares. Realmente espectaculares. Fijate los detalles de la madera. ¿Sí? Todo lo que es de atrás. Están realmente buenísimas. Precio, no recuerdo. Pero cuando pregunté una vez, estaban muy caras. Lo que estoy mirando me parece súper interesante. Es cómo están puestas en el pie. ¡Oh! Ahí se agarran de ahí atrás. Tienen un accesorio para este pie. Se ve que te permite colgar la hendlers. Bastante inteligente, realmente. Porque si no, no saben dónde poner la hendlers. Ahora, seguimos por acá. Vamos viendo otros instrumentos. Mirá el tipo que está acá. Está probando, en teoría, en una sala que se aprueba de ruido. ¿Sí? Dos posibilidades. Una. Posibilidad número uno. Se está asesinando con el volumen. Posibilidad número dos. No es muy soundproof el gabinete este. Tenés otra guitarra. Ahí tenés, que de paso me acabo de acordar porque lo vi. Tenés una Quad Cortex ahí. ¿Ven? Más adelante, en algún otro video, les voy a mostrar el boost de Neural DSP para que se caen un rato de la risa. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muchachos, no puedo comentar mucho más que lo que se ve. La verdad, desconozco estos instrumentos. No. Bueno, estas son conocidas. Las trusas son conocidas. Por lo menos para mí son conocidas. No me gustan. Definitivamente no me gustan. Tienen mucho metal. Mucha cosa que para mí no está buena en una guitarra, pero no están mal. No son guitarras baratas. ¿Qué querés que tengan? Mirá estas que tenemos de este lado. Estas sí me encantan. Estas sí. Todas estas guitarras acá son un espectáculo. Hay una así tan bien puesta que la vamos a ver ahora que está de este lado. ¿Qué estás acá? No, 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 no. Esta es otra de las guitarras que te venden como obra de arte, ¿sí? Mientras se cruza por la cama en un boludo que parece no darse por enterado que hay gente filmando. Esta misma historia. La guitarra está hermosa y te la venden con toda la perafernalia esta. La comprás, viene con el librito. Son obras de arte, básicamente. Podés tocar, sí. Son obras de arte. Allá tenés más y más guitarras. Vamos a Mayores, que por cierto, como de costumbre, me encantan. ¿Qué vas a ver de las Mayores? Que estos siempre me llaman la atención a mí. Las guitarras, bueno, todos saben, son de Polonia, ¿sí? Fijate los carteles. Están todas vendidas. Todas vendidas. ¿Por qué? Son de Polonia. Las traen para acá. Les conviene traer y tenerse las que llevar de nuevo o no. Entonces las prevenden todas. Las traen, salen del NAM y las entregan y a otra cosa. Mirá, qué linda terminación. Todo muy lindo. Muy lindo. Allá hay otras que están buenísimas. Recuerdo que tienen un trabajo en las trasteras, que es espectacular, de Suiza. Esta guitarra viene cuando lo da chocolate. Y mirá, hay una que en vivo la van a subastar. Sabes, lo que van a pagar por esta guitarra, ¿no? Y esto sí, mirá, que la están vendidas. Es muy loco, porque tiene fan frets, perdón, oh Dios, me perdió el nombre. Tiene los truth impairments, que son los trastes con forma rara, y además están escalopeados. Con lo cual, un espectáculo. Espectáculo. Y acá atrás tenemos, obviamente, a mis amigos de Stramberg. Que tienen muchas novedades de Stramberg. Esto yo nunca se los pude mostrar personalmente. Guitarra de viaje. Esto lo desarmás, lo plegás. Es espectacular. Mirá los detalles de la madera. Esto, debo, debo recordarles, que no es una guitarra económica. Esto es una guitarra extremadamente cara, ¿sí? Pero está hecho con material que se hace en las bicicletas de carrera más caras del mundo. Toda esta parte. ¿Sí? Esto es un espectáculo, directamente. Un espectáculo. Después, hablando de guitarras espectaculares, van a tener acá una que está vendida, ya que son las J. Artisan. Que son las más caras. Se hacen en Japón y están buenísimas por donde sea que la mires. ¿Sí? Mirá lo que es el detalle del día que pasó en atrás. ¿Sí? Es espectacular. Pintura satinada. ¿Sí? Satin finish. No, como tenés las de producción normal de Stramberg, que son con pintura mate. ¿Sí? Un espectáculo. Y además tiene esta guitarra. Ustedes no se dan cuenta porque no la están agarrando, pero tiene otro peso. Así es, una guitarra bastante más pesada que la Stramberg común y corriente. Estos son modelos nuevos. BODEN FUTURE. ¿Sí? Que tenés con los... De nuevo me olvido el nombre. Con los trastes estos menos que son los TRUTE IMPAIRMENT. ¿Sí? Que no sé por qué me olvido, porque me podría fijar acá directamente. Y lo dice. Pero también. Muy linda. Peso relativamente estándar de una Stramberg. Tenés la terminación satinada. Y fijate que es diferente la forma en la que se encastra el cuerpo al diapasón. ¿Sí? Tenés dos tornillos a comparación de lo que tenés en otras versiones. Acá falta otra FUTURE que se ve que se la están mostrando a alguien. Que es de siete cuerdas. Recuerden que estas guitarras se van a hacer. Todavía no están disponibles. Estas se van a estar haciendo en la nueva fábrica de... Hoy estoy mal con los nombres, muchachos. De Suecia. Que es donde es originario o la Stramberg. Así que estas no son modelos económicos. Todo lo que acaban de ver acá y esta que se la están mostrando a alguien son modelos realmente caros. Pero si estás buscando una Stramberg espectacular. Bueno. Son estas. Del otro lado tenés modelos que son más económicos si querés. Son los modelos de producción. Tenés Salem de Alan Shaler. ¿Sí? Que a veces tipo la versión digamos de Telecaster. ¿Sí? De una Stramberg. Suenan espectacular. Allá tenés la de Konor Kaminski. Así que acá tenés una nueva model de sello que es una versión super económica. Estas son Stramberg económicas y no por ello malas. Tenés el lindo peso clásico de Stramberg. Los clásicos tornillos 4 de Stramberg. Micrófonos, puente. El puente fijate que es diferente. No es el mismo que tienen todas las guitarras. Mirás acá la diferencia y vas a ver. Son todos partes individuales. ¿Sí? Y mientras que en esta tenés una parte entera. Por algo es que son muchísimo más económicas. Pero bueno. Si buscas una Stramberg muy buena. A un precio más bajo. Es una excelente. La Boden Essential es una excelente opción. Esta también. Bueno, es una Salen, como ya te dije. De Konor Kaminski. Con, como siempre, puente flotante clásico Stramberg. Los bajos. Estos ya vieron que yo posteé algún video. Short o cosas por el estilo. De Standard 5 que tuvimos en stock en Gearhaven. Así que, nada. Saben que siempre hablo maravillas de Stramberg. Y no voy a parar de hablar maravillas de Stramberg. Porque son instrumentos increíbles. Y ahora que vamos a tener estas versiones. Bastante más caras. Para el que las puede pagar. Realmente están comprando una guitarra de ultra primerísimo nivel. Así que, con la gente de Stramberg. Terminamos este breve o no tan breve paseo. Por Boutique Guitar Showcase. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos pronto en más videos. Desde el NAM 2024. Y nos vemos pronto en más videos.